en el futuro? ¿Cómo nos vinculamos con las personas? ¿Por qué a veces nos hacen sufrir tanto? ¿Por qué hay individuos con los que sintonizamos pronto y otros que desde un primer momento nos generan antipatía o desconfianza? ¿Cómo gestionar una relación tóxica? ¿Cómo acertar en la pareja? En tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta de este asunto. De hecho, uno de los factores que más ha contribuido a la ola psicológica de los efectos del COVID ha sido el aislamiento. No poder relacionarnos con personas, no poder tocarnos ni abrazarnos, no poder ver las caras, las expresiones faciales y las emociones de los demás por las mascarillas y dejar de disfrutar presencialmente con las personas de nuestro entorno nos ha perjudicado de manera notable. Por tanto, quiero destacar en el libro la importancia de entender cómo las relaciones humanas nos fortalecen o nos debilitan y nos hacen sentir vulnerables. Gran parte de la calidad de nuestra vida depende de cómo nos relacionamos, de cómo somos capaces de querer y de recibir el afecto de otros. Intentaré responder a preguntas que siempre interesan. ¿Por qué a veces confiamos en alguien y otras desconfiamos? ¿Qué se activa en el cerebro al ver una persona que consideramos amable? ¿Qué cambios se producen en el organismo cuando estamos ante un individuo que nos genera ansiedad o malestar? Estas van a ser algunas de las cuestiones que trataré. Es un campo amplio y lleno de matices. Cada biografía es única. Pero, como insistí en el primer libro, comprender es aliviar. El hecho de entendernos como seres humanos genera un gran alivio. Cuando uno se comprende y se acepta, es capaz de superar las heridas o los traumas para sacar su mejor versión. Tendrás información que te ayudará a comprender mejor la relación con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. En definitiva, con tu entorno social. Querido lector, empieza un viaje apasionante de tu historia. De cero a cien, desde tu concepción hasta ahora, quiero que captes y entiendas tu manera de relacionarte con los demás. Una primera presentación. La oxitocina. Para empezar, quiero presentarte a una hormona clave en todo este camino. La oxitocina. Es la encargada del parto y de la lactancia. Es impresionante lo que hemos avanzado en el estudio de la neurociencia en los últimos años. Y hoy, se conocen muchos efectos de esta hormona en el comportamiento y en la salud. La oxitocina es la sustancia que se activa en el organismo cuando recibimos una muestra de confianza. Cuando aumenta, tendemos a ser más generosos y más atentos.